Llorarás, 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 cuando estés lejos de mí Llorarás, 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 y nunca serás feliz Llorarás, 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 porque amor así es difícil conseguir Que lo pague todo y no pida nada, que te vende el modo de un mejor vivir No quiera nadie, tu alma está vacía, y llegará el día que quieras morir Llorarás, llorarás, y nunca serás feliz Llorarás, 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 llorarás Llorarás, llorarás, llorarás ¡Gracias! 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 Y nunca serás feliz Llorarás, 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 llorarás ¡Llora mami!